Somos de Ecuador, venimos del programa de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Cuenca y los invitamos a cursar un semestre de intercambio con nosotros y en nuestro maravilloso país. Somos UEMEX. Y el día de hoy te queremos invitar a que en tu próxima movilidad asistas a la Universidad Autónoma del Estado de México, donde podrás encontrar variedad de carreras y una experiencia única. ¡Te esperamos! ¡Hola! Nosotros somos estudiantes mexicanos de movilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilpo en el programa de Licenciatura en Medicina Veterinaria e Isotécnica. Y queremos invitar a nuestros guameros a que vengan a la universidad. ¡Adense! Nosotros somos Mabel Juanal. Nosotros somos Mabel Ilona. Somos estudiantes en la Universidad Europea de Valencia, pero somos tantos padres. Aquí hacemos nuestras pasancias con la UCA de Fortaleza y os invitamos a venir a vernos en Valencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Ulises Manzano Guzmán y esta vez quiero invitarte a que participes en la postulación para ingresar a esta universidad autónoma Chapingo, a la cual pertenezco y te invito con mucho gusto a que veas lo que te ofrece esta magnífica universidad. Hola, mi nombre es Natalia. Soy de Bolivia, de la Universidad UTEPSA y están todos cordialmente invitados a hacer su movilidad ahí. Hola, somos de la Universidad Michacana de San Ipalaz de Hidalgo. Somos del programa de Ingeniería Agronómica. Y los queremos invitar a que participen en las próximas convocatorias de movilidad académica. Hola, soy Elías, soy de Ecuador y vengo de la Universidad Ecotec y los invito a todos los estudiantes de la UCA a venir a mi universidad cuando puedan. Hola, mi nombre es Fabiana. Yo soy de la Universidad Federal de Pelotas. Estoy en la UCA cursando Ingeniería Geográfica y Central y los invito a estudiar en Pelotas, en la UFEPSA. Hola, mi nombre es Naila. Soy de Brasil, del Instituto Federal. Estoy estudiando acá Ciencias del Deporte. Yo soy Lucas, también estoy estudiando Ciencias del Deporte aquí en Bogotá, en la UCA. Y invitamos a ustedes a estudiar en la Estudio de Minas. ¡Que esperamos en Brasil! Hola amigos, nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de México y los queremos invitar a nuestra universidad a cursar los cursos de Ingeniería Geográfica y Ciencias Ambientales. ¡Los esperamos!